Han pasado dos meses desde que inició el proceso de inmunización contra el COVID-19 en Colombia y para la opinión pública la vacunación no ha sido del todo eficaz porque el número de personas que han recibido las dos dosis requeridas apenas superan el millón. La vacunación está muy demorada, yo tengo 60 años y todavía no han empezado, por eso es que está llena la UCI. Si nosotros miramos los informes de vacunación en otros países definitivamente va muy avanzado con relación al control de la pandemia. Y para acelerar la jornada de vacunación, el gobierno nacional autorizó que empresarios privados puedan comprar vacunas contra el coronavirus. Pueden aplicar las vacunas a personas naturales que tengan con las empresas un vínculo laboral o contractual y no podrán excluir a ninguna de las personas. Eso no es para una vacuna que se dirige especialmente a unos grupos dentro de las empresas, sino el plan de vacunación del empresario o del grupo empresarial o de la empresa debe incluir a todo el personal que haga parte de dicha organización. Esta decisión podría significar un avance en la vacunación anti-COVID, puesto que aceleraría la reactivación económica y permitirá que las empresas tengan acceso a la vacunación al personal que sea de prioridad para su productividad. Esta es una regulación bastante concertada y que en la medida que se logre la participación del sector privado, beneficiará indudablemente a los colombianos. Asimismo, aliviaría la carga del Estado de vacunar a todos los ciudadanos del país como es su derecho, pero les da la posibilidad al gobierno de concentrarse en la masiva vacunación a la población más vulnerable del país.